qué onda muchachones sean bienvenidos a bueno ya llevo varios vídeos pero los estoy preparando a la información de free fire más sus eventos y todas sus novedades así como vieron en el título así como vieron en el banner y todas esas novedades pero antes para el canal porque voy a subir mucha más información ya subí códigos muchas novedades sé que te van a funcionar sé que te va a gustar esta corte épica formación que te tengo brindada ahí y recuerden que nos sortean una cuenta con 27 pasos élite es por sólo está suscrito tener la campana activa poner todas las notificaciones dejar tu like y en cada vídeo poner hasta yo participo así que vámonos con lo primero que es ya oficialmente confirmado para el día 30 de este pico mes los premios gratuitos y ojo aquí te voy a enseñar algo muy importante que son las nuevas tarjetas para crear salas cómo funcionan cómo se crean donde se crean que así que quédate a ver toda esta información puesto que estos son los primeros premios y primeras novedades ya que salió un nuevo pues y una nueva información ahora muchos premios no llegaron tampoco de la free fire más y corte trabaja presentando esta va a ser la tarjeta cómo se va a conseguir la tarjeta gratis porque hay noción de conseguirla gratis y hay otra opción de comprarla pero primero no la van a regalar pero primero vamos a la explicación te vas al modo de crear sí y ahí hay una opción para crear salas y estas son las salitas está pendiente gracias para poder crear varias salas o para poder hacer las salas si vas a hacer el truco de crear muchas cuentas para conseguir esas salas pues no tienes que ser nivel 8 para poder crearlas y aquí está toda la información variada pues ya puedes conseguir hacer de varias formas de varias maneras y es muy facilito es como crear una sala normal pero aquí vas a poder poner varios diseños y aquí están las tarjetas obviamente varios diseños cuántos jugadores vas a poder crear el mapa a tu semejanza yo no lo he hecho porque obviamente todavía no están las tarjetas pero quería enseñarte dónde se hacen y cómo para que tengas una como una idea de cómo va a funcionar eso va a poder en lo mismo van a van a ser varios jugadores y así sucesivamente lo más épico es que vas a crear el mapa a tu semejanza semejanza puedes combinar varios mapas en ese solo así que atento ahora cómo se va a conseguir la sala gratis no son muchas pero bueno son varias son cinco salas que totalmente lo van a dar gratuitas por solo iniciar sesión varios días esa información está muy fresca ya muy pronto va a llegar a nuestro canal así que atentos porque yo se las voy a estar trayendo ahora qué pasó con los premios de la free fire más que nos iban a brindar gratis a es lo van a ir soltando soltando va diariamente así a mí ya me dieron la caja y así sucesivamente lo van a ir brindando día a día así que atentos o puede que llegue el día que te lo suelten todo de una vez así que está atento al correo que ahí es donde vamos a saber dónde y cómo va a ir llegando eso así que chicos esa es como la corta y épica información que les puedo brindar en el día de hoy espero les sea un poco de ayuda espero me haya entendido y si no pues póngame hasta quiero una segunda parte quiero entender cómo funciona más ya que tengamos las alas y ya que ya y cómo va a ir llegando cada cosa así que espero les sea ayuda esta corta de información recuerden aquí la información nunca termina nos estaremos viendo más tarde recuerden que acá la información nunca termina bye bye muchachos no 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 no